Inscripciones de miembros alrededor del mundo, desde Miami hasta Medellín, desde San Juan hasta Nueva York. Aquí están los nominados para la decimosexta entrega anual del Latin Grammy en la categoría Mejor Interpretación Urbana. Los nominados para la mejor performance de urban urban son... Alexis y Fido, a ti te encanta. Alquilados, featuring Jay Alvarez, el rookie, y Nicky Jam, una cita, remix. Jay Balvin, ahí vamos. Nicky Jam and Enrique Iglesias, el perdón. Maluma, el tiki. Yandel, calentura. Daddy Yankee, sígueme y te sigo. Únete a la conversación. Visita latingrammy.com para ver más videos y la lista completa con todos los nominados. Gracias por ver el video. Gracias.